Siente el abrazo de las espinas, la muerte está en flor, arrebátales la vida, la cosecha se nos echa encima, mi presa se cree inteligente, que acecha bajo la tierra, nadie escapará de mi alcance. Este otoño caerá más que hojas, las estaciones están al revés, para mí, primavera, para ti, otoño. ¿Y dónde están tus amigos? Los míos están por todas partes. Acércate, más cerca, qué mundo tan ajetreado, aventúrate en lo inexplorado. Pobre flor, te dañé tus petalitos, solo es una inocente flor, ten cuidado donde pisas. El bosque esconde muchas sorpresas, un jardín prometedor. Las cosas no siempre son lo que parecen, espera que mis semillas echen raíces. Pronto, estén preparados, tan solo espera. Latigazo, zarza, látigo de vid, espinas, atraviesenlos, florezcan, broten, estallen. ¡Esta tierra es mía! ¡No hay lugar seguro mientras yo sea libre! ¡Aaah! ¡Aaah!